de mañana indudablemente el dentista de San Francisco de Macorís fue el doctor Domingo Santo durante muchos años fue el dentista de toda mi familia mío también, de mis hermanos y una figura muy querida y conocida y hermano de un aguerrido comunicador de San Francisco de Macorís, no meta a ese aguerrido comunicador aquí porque ahorita se caldean los años se caldean los años pero saludos para Marcos a propósito de que su hermano está aquí, buenos días doctor muy buenos días contentísimo de estar acá sí, se parecen físicamente bastante doctor, ¿cuál sería el ABC de la salud de la salud si usted puede sí, 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 pero yo quería primero decir porque hay muchas personas que no me conocen porque yo nací acá en San Francisco de Macorís y viví toda mi adolescencia hice mi bachillerato normal hice el colegio universitario que la UAS en ese momento era el colegio universitario y luego el CURN de Aquila la maraba el colegio universitario el CURN y luego teníamos que irnos a la capital correcto fui a Santo Domingo estudiar odontología y por allá me quedé más o menos unos 35 o 40 años porque fui profesor en la UAS fui también fuera a hacer unos posgrados en fin he estado lidiando en el mundo también académico y ahora regreso a San Francisco de Macorís a continuar esas labores tanto académicas como profesional y ya estoy instalado ¿está instalado en el mismo local donde funcionaba? no, no, no estoy instalado en la Torre Río ahí al lado de Bergerquín ¿no? sí, sí, sí estamos ahí sí, sí, lo vi estuve por ahí correcto correcto pues vamos al tema sí, sí, correcto no sé si quiero dar la respuesta que decía y decirle a la gente escúchame Carolina que la gente que nos está viendo puede llamar o puede escribir por WhatsApp para hacer la pregunta que entienda del lugar con relación a la salud bucal al doctor doctor, cuando hablamos de salud bucal siempre digo que los ciudadanos o las personas nos enfocamos en cuidarnos el corazón curarnos el estómago los riñones pero a veces nos descuidamos o nos olvidamos de la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud bucal y el odontólogo lo importante que es este especialista que usted nos puede decir al respecto bien, bueno hay un dicho popular que dice que la salud comienza por la boca y efectivamente es decir el sistema estomato gnático como llaman también es uno de los órganos más importante ¿el qué doctor? el sistema estomato gnático así se llama ¿cómo se puede explicar eso? el sistema estomato gnático es el compuesto por los dientes pero los dientes no están solos están los huesos maxilares la musculatura y todo eso hace funciones definidas es decir fonética masticación función entonces por eso se dice que la salud comienza por la boca obviamente incluso bueno el cuerpo humano es único todo está interconectado y desde la boca se pueden transmitir enfermedades a otros órganos es decir un paciente cardiópata por ejemplo un diabético que tenga problemas serios de periodontitis por ejemplo eso se puede conectar interconectar y perjudicar al paciente pero en sentido general la salud bucal es 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 donde se diríamos es una expresión de la condición general de un paciente un paciente saludable debe de tener también sus dientes saludables ¿cuándo tenemos dientes saludables? por ejemplo o no sé la lengua no sé si es que se le llama a nivel médico o sea ¿cómo identificar que estamos saludables a través de la boca? bueno primero tú no debes de sangrar espontáneamente los dientes no pueden sangrar pero no se cepilla por ejemplo y sangra no está saludable no está saludable tú no debes de tener un mal aliento así grosero puedes tener un mal aliento de repente tres cuatro horas que tú dures cinco sin cepillarte puedes tener porque en la boca hay millones de bacterias doctor ¿puede mantener la idea para recibir una llamadita? sí, cómo no buenos días buen día adelante caballero yo le bendiga a todos los sí amén lo que están tratando es algo importante incluso yo entiendo que es lo más de ser humano y creo que es lo más importante pero se da un caso aquí en San Francisco no sé en otro pueblo del país que la declaración que te le hacen de la medicina o sea solamente de los dientes de la boca es muy importante pero ¿qué sucede? que cuando uno va donde un dentista donde uno o dentólogo le cobras a uno bien súper caro ahora súper caro no caro súper caro como Superman o Batman de súper y la parte de eso le hacen un mal trabajo entonces la gente tiene nosotros los pacientes tenemos miedo porque para una suma alta de dinero entonces nos hacen un mal trabajo porque tienen un negocio con eso tienen un negocio están acabando con nosotros yo soy testigo de eso usted no puede decir sobre eso muchas gracias será usted que le han hecho un mal trabajo pues no podemos generalizar ahí a todos los doctores muy buenos que hay en San Francisco y en la región y no podemos encasillarlo a todos en ese sentido pero doctor si mira ese es un problema serio no solamente en eunotología sino en en las demás carreras porque un asunto de la formación académica es un asunto de del número expandido de universidades que hay acá que no cumplen los mínimos criterios en su personal académico y por ahí comienza el problema entonces que más saber tenía la idea doctor de cómo saber habló del sangrado del mal aliento bueno si si tus dientes tienen movilidad si tú cuando está masticando normal te está alimentando siente molestia también te chocan las piezas siente dolor está desconfortable entonces todo eso implica que no hay una salud doctor doctor si yo estoy masticando con con por ejemplo que es una práctica habitual del dominicano con 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 habichuelo y me duelen los dientes hay problemas puede haber problemas porque a pesar de que el con con como otros alimentos de una dureza elevada no es recomendable porque se te puede fracturar tú estando saludable se te puede fracturar un diente pero ese impacto que provoca la masticación que ahí cuando tú muerdes te genera una fuerza elevada eso te puede causar un desconfort momentáneo pero no significa que tú no tienes salud claro doctor ¿cuál es una práctica más adecuada para mantener una buena salud bucal? mira depende los los tipos de pacientes generalmente hay dos grandes enfermedades que ahí no escapa nadie ni los millonarios ni los pobres ni la gente los escandinavos ni los países del tercer mundo ahí no escapa nadie que es caries y enfermedad periodontal entonces hay pacientes que tienen más riesgo a una que la otra generalmente las caries prevalecen más en las primeras tres décadas de la vida tres cuatro décadas de la vida luego prevalece más la enfermedad periodontal ¿cuál es la enfermedad periodontal? lo que te causa inflamación de las encías pérdida del hueso entonces ahí vienen los problemas ya de movilidad y pérdida dentaria entonces hay pacientes que caen en esos rangos uno más que otro para tú conservar tus dientes toda la vida tú tienes que desde pequeño tener una buena educación asistir al odontólogo corrientemente normalmente una rutina es como un paciente cardíaco tiene que ir a su cardiólogo generalmente así es cada tiempo doctor es recomendable hacerse la limpieza bueno eso cae dentro del tipo de paciente pero normalmente puede ser cada tres meses cada seis meses a veces hay un hay un mantenimiento anual eso depende de cada condición doctor cuáles son las principales enfermedades que padecemos en nuestra el aspecto bucal no sé cómo llamarle ya lo dije es decir caries y periodontitis periodontitis que es la periodontitis la periodontitis es la enfermedad que ataca diríamos a los tejidos de soporte o sea el diente está insertado en el hueso hay una membrana o un ligamento y la encía que son tejidos de protección y que también de de estabilidad de sostenimiento correcto y entonces la periodontitis ataca o sea las bacterias atacan se comen diríamos el hueso y el diente entonces entra en esta desestabilidad en movilidad y muchas veces hay que hay que extraerlo como y con el perdón tuyo Carolina y a los dominicanos como tal por idiosincrasia cuál es la enfermedad genética si bueno no si si no no me refiero al modo de vida exacto cuál es la la enfermedad bucal digamos más común las dos esas dos esas dos carias y enfermedad periodontal y de ahí luego vienen otros problemas pero generalmente son esas dos que comprometen la la salud la integridad de los dientes doctor para advertir a nuestros televidentes tanto de la televisión como de las redes sociales una joven en San Francisco de Macorís hace unos meses murió luego de una infección en uno de sus dientes creo que en una molar que se le dice ¿cuáles son los riesgos del descuido por ejemplo ante una infección bucal? es probable que esa esa joven que no no conocía ese caso que falleció por eso podría ya estar comprometida con alguna enfermedad sistémica y como ya dije anteriormente el cuerpo humano es uno solo está todo intercomunicado y en la boca hay muchas bacterias y es posible que haya una una comunicación desde ese problema dental bucal a su problema sistémico es muy probable que porque es muy no es no es común que una persona fallezca por una infección bucal pero se puede sí sí claro doctor vuelvo al tema de la prevención nosotros nos hacemos la evaluación general el chequeo general como decimos nos revisamos este órgano y aquí o sea cuando yo sé que debo de visitar el odontólogo bueno porque es un asunto bueno las personas van al odontólogo cuando tienen dolor sí por eso es cuando tienen dolor o de repente una fractura un accidente le causa un comprometimiento estético en fin van por esa causa fundamental pero es un asunto de educación en el en el caso escúseme doctor en el caso por ejemplo de las personas que tenemos los dientes apiñados es decir que los tenemos juntos y torcidos si se quiere yo tengo esa situación es recomendable dejarlo así o o sea uno puede dejarlo así o es necesario o recomendable arreglarse lo enderezarse claro claro porque por estética o bueno por estética pero también los dientes apiñados afectan las estructuras alrededor es decir el hueso cambia se puede tornar más más vulnerable al ataque bacteriano entonces ahí vienen los tratamientos de ortodoncia por ejemplo la odontología tiene tantas especialidades ya como la medicina eso es interesante la parte de la ortodoncia por ejemplo que es la parte de como que le dice la gente normal los braces los braces porque es tan caro eso doctor mira lo que pasa es que la odontología es no no la odontología es una carrera costosa primero porque es muy costoso estudiar para tu invertir es decir tener una buena consulta es es muy costoso y los los materiales la tecnología tú siempre tienes que estar estudiando estudiando partamos solo del sillón que ustedes compran para para sentar a su paciente eso eso cuesta si pero una millonada la medicina en sentido general hay especialidades que son mucho más mucho más costosas que la odontología doctor hay alimentos que tienden a teñir los dientes café por ejemplo hay otras indicaciones que implica alimentarse con ciertos minerales para endurecer los dientes que usted nos puede decir sobre eso mira la alimentación es algo democrático diríamos tú te alimentas con lo que te gusta y con lo que te nutre pero por ejemplo la ingesta de calcio si es efectivo ahora que vaya a tener repercusión en los dientes mancha bueno ese ya es parte de tu visita a los de tu tratamiento para hay alimentos específicos que tienden a manchar más los dientes que otros si es probable porque también esas manchas tienen están intrínsecamente relacionadas también con el mismo sistema con los dientes los dientes tienen superficie grietas en el esmalte pequeñas ranuritas microscópicas que ahí los alimentos con el tiempo se depositan y crean esas manchas también doctor entonces escúchame Carolina el café mancha los dientes tiende a mancharlos si pueden como otros alimentos entonces que hacer el cigarrillo cuando no toma café en la mañana tiene que cepillarse inmediatamente es lo ideal no necesariamente porque porque eso eso se va acumulando hay pacientes que porque también los mismos tejidos o sea el esmalte el esmalte tiene un madurecimiento ya post eructivo que se va que se va cambiando la nicotina del tabaco la nicotina del tabaco tiende a mancharlo si pero cualquier otro alimento que se deposite porque no solamente es el alimento sino son las bacterias que se depositan y y se forma lo que se llama la piedra el cálculo y eso se adhiere a las estructuras entonces todo esto causa alteraciones de color cada que tiempo uno debe cepillarse doctor mínimo dos veces al día mínimo en la mañana y antes de de acostarse pero sería tres tres veces lo ideal pero no solamente el cepillo sino que la gente tiene que usar hilo dental eso es fundamental porque el cepillo no entra en áreas está demostrado el palillo no el palillo no hay pequeños cepillitos interdentales también o sea tiene el paciente tiene que tener ese arsenal para higienizarse eso es enjuague bucal también hay algunos que son muy abrasivos muy fuertes no no abrasivos lo que es abrasivo son las pastas dentales y los cepillos los enjuagues hay unos que sí por ejemplo que sí manchan los dientes los enjuagues a base de clorexidina porque la clorexidina inhibe la formación de la placa bacteriana es decir de las bacterias entonces es muy efectivo pero te puede producir manchamientos a propósito de los enjuagues bucal yo tengo y este es de verdad que es mi inquietud hay quien dejarlo bebe cuando uno se enjuaga la boca que uno debe hacer por ejemplo enjuagársela con agua o dejarla así yo siempre he tenido esa inquietud no no porque uno tiene el error de cualquier medicamento que tú ingieras no leer las instrucciones las instrucciones te dicen yo no lo he leído verdad las instrucciones te dicen un enjuague un minuto y durante los próximos 30 minutos no ingieras nada así te dicen las indicaciones excelente doctor la odontología en los niños que nos puede decir cuando se hay que llevarlos a qué edad esa no es mi especialidad porque esa es otra especialidad pero los niños ya el odontopediatra está desde desde los primeros meses es decir ya al año ya el niño va a comenzar ese desarrollo es una realidad que le toca hay 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 un tema con los niños y es el tema de las jeringas y esas cosas que cuando la ven la visita al odontólogo sí pero ya la odontopediatra es una especialista sí y hasta debe tener mucha psicología y sabe cómo tratar a los niños pero los adultos también los adultos sí hay gente estos aparatitos pánico el sonido recomendaciones para los amigos televidentes qué decir o sea qué vamos a decir a modo de consejo qué hacer con el tema de la odontología y el cuidado de la salud bucana mira el tema de la odontología aquí hay 14 universidades en el país que anual hay hay 500 600 nuevos odontólogos en el mercado así como los médicos los abogados entonces es un gran problema y yo le sugiero a estos jóvenes profesionales y también a nosotros ya los que tenemos 20, 30, 40 años de experiencia de ejercicio que hay que mantenerse estudiando actualizado y para ser más consciente de tratar mejor a nuestros pacientes eso es fundamental una inquietud doctor que yo tengo que observo que en estas generaciones el último molar de atrás tienden a a que crezca acostado de lado no sé si es por un asunto evolutivo eso es lo que quiero saber hay una parte sí sí está evolucionando el ser humano claro los terceros molares o los cordales los cordales la muela del juicio la muela del juicio así que hay un elemento ahí doctor repita la ubicación Torre Río cuarto nivel en la Torre Río en el cuarto nivel 405 y el teléfono es el 809 688 perdón 809 244 68 17 244 68 17 68 17 Torre Río cuarto nivel cuarto nivel perfecto muchísimas gracias cualquier problema de salud bucal que usted tenga contacte y visite al doctor Domingo Santos Pantaleón a quien hemos tenido acá en el programa y siempre lo que desea Miguel Cervantes más vale un diente que un diamante de mañana